Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy veremos una nueva SOS, Spotlight on the Strategy, de Discovery Education. La SOS que trabajaremos en esta cápsula lleva por nombre AEIOU. Para trabajar esta estrategia necesitaremos un computador y un proyector para poder visualizar la información o video que presentaremos a los niños. Lápices y hojas. Instrucciones. Mostrar la información presente en un video o en un texto, luego de tenerlo para que anoten las siguientes categorías del AEIOU. Realizar una pausa para que los alumnos en 60 segundos e ingresen más información a su lista. Al concluir el video deben compartir sus declaraciones con sus compañeros. La instrucción anteriormente nombrada son para el trabajo presencial en aula, pero ¿cómo podré modificar la estrategia para trabajar en educación remota? A continuación te daremos algunos tips. Para trabajar en educación remota mostraremos un video o información extraída del textbook. Luego los estudiantes deberán tomar apuntes del contenido para luego completar nuestra estrategia de AEIOU. Se puede utilizar como cierre de clase y se los solicita al azar que indiquen sus apuntes de cada vocal como una actividad de metacognición. Recuerden que hay material disponible en discovereducation.com. Esta estrategia la puede ocupar, por ejemplo, con la unidad número 2, álgebra y funciones, concepto 2.1, combinar expresiones algebraicas, en la pestaña descubrir, luego resumen y este video de propiedad distributiva para trabajar la estrategia AEIOU. Colegas, recuerden que la estrategia la pueden modificar según sus necesidades. Cualquier duda lo pueden realizar a través de la comunidad TDI. Mi nombre es Margarita Costa, profesora de Educación General Básica, Convención en Matemáticas.